Buenas noches, hoy les voy a mostrar como pueden construir un modelo en el software GAP de PTEX. Inicialmente abrimos una nueva hoja, lo que necesitamos es un reservorio. Luego pueden usar el elemento inflow. Vamos a agregar un pozo y luego unimos estos elementos. Ahora, después del pozo podemos agregar un choque, para eso necesitamos agregar dos nodos. Y luego en INLINE ELEMENT, ahí podemos seleccionar el choque. INLINE CHOCK. OK. Posteriormente podemos agregar una válvula CHECK. Volvemos a agregar un nodo. Y agregamos la válvula CHECK. OK. Luego podemos poner una tubería que va a ir hasta el separador. Unimos los nodos. Aquí no podemos unir el pozo con dos nodos, porque el tipo de pozo tiene que ser ONLY OUTFLOW. Aquí tiene BLP e IPR en un mismo elemento. Pero como estamos usando el elemento IPR, necesitamos que el pozo solo sea OUTFLOW o solo BLP. OK. Entonces ahora nos va a permitir unir los dos nodos. Unimos el choque. La válvula CHECK. La tubería está en nuestro separador. Y finalmente, agregamos un separador. Y lo unimos. Así es como pueden armar su modelo. Tenemos otros elementos como compresores, bombas, elementos de grupo. Que esto nos permite agrupar diferentes elementos. Esto lo pueden usar para agrupar diferentes deserborios, diferentes pozos o diferentes tuberías. Y de este elemento pueden extraer la suma de la producción total de esos elementos. Entonces, si lo agrupan a todos los pozos en un grupo, de ese grupo pueden extraer la suma de los pozos. Pueden agregar más de un grupo. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.